Bueno, pues ya la primera jornada de estos dos desfiles de Bridal Collection, la nueva propuesta de Gran Canaria Moda Cálida, el cabildo de Gran Canaria en apoyo del sector de la moda, en este caso especializada en las bodas, las celebraciones, las comuniones, y un gran éxito aquí en San Martín ya en este primer desfile de Carmen González, ahora comenzará el de Juan Roga, otro de los grandes de Gran Canaria Moda Cálida, que retorna gracias a este formato que añade a la especialización en baño, pues el del sector de la celebración, que tiene también un potencial económico muy interesante y por eso el cabildo de Gran Canaria apoya con este nuevo formato su exposición en un público fundamentalmente profesional y cliente de los propios diseñadores. Pues sí, continuamos mañana sábado con los dos desfiles especializados en infantil, en comuniones con Elena Rubio y Rosa Lacavire, la marca de Irene Campos, y luego el día 28 de nuevo con Aurelia Gil y José García, y continuaremos ya el 4 de abril con María Mía, Elena Rubio con su colección de novias, y Antonio Sangó que muestra una colección de pajaritas excepcionales hechas artesanalmente, que con la bisutería y los tocados de Isabeleta y de Núria, perdón, de Nieves Barroso, completan este elenco de diseñadores que forman en esta edición, en esta primera edición 2014 de Braidal Collection de Gran Canaria Moda Cálida. ¡Gracias!